Necaxa de México ofertó por Lucas Saltita González Un préstamo con cargo de 300.000 dólares Y compra obligatoria de 1.800.000 dólares por el 75% del pase Carlos Tevez aún no dio el visto bueno para que se vaya Saltita Asimismo, Independiente compró el 50% del pase de Juan Manuel Fedorco a Nueva Chicago Aparentemente, el club de Avellaneda se lo cedería a Nulzol Boy de Rosario a préstamo Por un año sin cargo y sin opción ¿Cedará? Informaron Daniel Ángel Borges, Emiliano Penelas y Daniel Galoto Para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!